¿Podré? ¿No podré? ¿Será el momento? ¿Ya? ¿Qué me falta? ¿Estoy listo? ¿No estoy lista? Es completamente anormal pensar y sentir este tipo de cosas cuando estamos a punto de dar el paso para emprender un negocio. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video te voy a platicar de cómo saber si por fin ha llegado tu momento para emprender con tu pasión. ¿Qué es el momento de la verdad? Seguimos preparándonos y seguimos esperando a que llegue ese momento perfecto para hacerlo. Sin embargo, si hay señales que necesitas buscar, tanto para ver si están presentes o buscar para que se lleven a cabo en tu vida, que te van a demostrar que estás listo y que ha llegado el momento de dar ese brinco y ese salto. La primera señal es la que tiene que ver con tu situación actual. Esa situación tiene que ser incluso dolorosa para ti, tiene que ser increíblemente incómoda. El pensar seguir haciendo lo que estás haciendo en este momento tiene que ser algo prácticamente insoportable para que de plano puedas decir, ya es el momento de hacer algo distinto. Necesito ir por mi sueño, necesito ir por mi negocio. Y no quiere decir que estés tal cual en una situación horrible en la que ya no soportas estar en donde estás, pero la imagen de lo que quieres es tan buena, es tan atractiva y te motiva tanto que seguir estando en donde estás simplemente ya no tiene sentido. La segunda señal yo le llamo evidencia social y esto lo vas a escuchar de otros. Y no es nada más que la gente cercana a ti te diga, vamos, sí puedes, es tu momento, sí lo vas a poder hacer o lo vas a lograr, sino cuando empiezas a escuchar cosas que tienen que ver con tu habilidad, con tu talento, con tus capacidades. Gente que te felicita por lo que estás haciendo, que te animan a ir tras algo que eres muy bueno haciendo que ya te ven que estás preparado o preparada para lograrlo. Cuando empieces a recibir ese tipo de cosas o cuando la gente se acerca a ti a pedirte ayuda, a pedirte consejo, ese es el tipo de señales al que me refiero con evidencia social y que te hacen ver que tu momento de emprender cada vez está más cerca. La tercera señal tiene que ver mucho con la humildad de aceptar que emprender es un camino de mucho aprendizaje. Tienes que estar dispuesto a hacer a un lado de tu vocabulario la expresión, eso ya lo sé. Porque lo contrario implica que estás dispuesto o dispuesta a aprender, que hay muchas cosas allá afuera como dueño o dueña de un negocio que necesitas conocer, que necesitas, en las que necesitas adquirir experiencia y que tengas esa capacidad de decir voy a aprender y no solo la capacidad, sino además la disposición y las ganas de decir hay cosas que no sé y todo eso me entusiasma y me llena de energía para realmente tener un negocio exitoso. La siguiente señal tiene que ver con tu mentalidad. Si sigues viviendo en la mentalidad de víctima en la que todo mundo tiene la culpa, alguien más es el responsable de lo que te sucede y lo que no te sucede, todavía no es tu momento. Pero si estás con un enfoque mental en lo que puedes hacer, en la responsabilidad de tu vida, en las ganas de hacer algo diferente, en lo que está en tus manos hacer diferente para poder tener un futuro diferente, entonces sí, ya estás listo para empezar tu propio negocio. La siguiente señal tiene que ver con tus bolsillos, con tu cartera, las finanzas. Tus finanzas tienen que estar preparadas. Necesitas estar financieramente fuerte para poder emprender. Y esto no significa necesariamente que tengas muchos millones en el banco para poder derrochar en tu nueva pasión y en tu nuevo negocio. Significa que tienes la mentalidad y la fortaleza financiera para poder tomar buenas decisiones. Por ejemplo, tener una deuda gigante probablemente no es la mejor situación financiera antes de emprender. Entonces, cuando sepas manejar el mucho o poco dinero que tengas en este momento, vas a estar listo para poder manejar las finanzas de tu negocio. Y la última señal es para mí la más importante de todas. Y es que tienes el apoyo y el soporte de la gente cercana a ti, específicamente de dos grupos. Primero, de otros emprendedores y de otras personas que, como tú, creen en la idea de crear su futuro a través de un negocio y de hacer lo que les apasiona. Es importante tener a compañeros de camino, a compañeros que crean en lo mismo que tú y que tengan sueños parecidos a los tuyos para que a veces te alienten, otras veces te empujen, unas más te jalen, pero a final de cuentas que te mantengan en este camino. Y finalmente, el apoyo también de la familia, probablemente el grupo más importante para emprender es que tu pareja, que tus padres, tu núcleo cercano, tu familia esté detrás de ti. Y esto puede implicar tal vez que te apoyen económicamente, que te apoyen moralmente, que te apoyen emocionalmente o que te apoyen incluso hasta con trabajo. Pero a final de cuentas que sepas que tienes a alguien con quien voltear y compartir tus logros, compartir tus dificultades, compartir tus retos y compartir los frutos de emprender con tu pasión. Y al final de todo, tengo que decirte que no existe el momento perfecto para emprender. Ese momento perfecto lo haces tú. Aún si existen las señales o no están ahí, tiene que llegar el punto en el que tomes la decisión. Y una vez que tomes la decisión, has hecho y creado el momento perfecto para emprender. Así es como sucede, así es como todos nosotros lo hacemos. Prepárate, por supuesto, busca tener todos estos elementos presentes en tu vida para que de alguna forma el éxito de tu proyecto esté un poquito más garantizado. Pero como todos los emprendedores, tiene que haber en algún momento ese salto de fe, ese brinco de fe para hacer que tu pasión y tu negocio funcionen. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que si aún no lo haces, te suscribas a mi canal. También que compartas este video con otros emprendedores que como tú están pensando en dar el paso o no dar el paso. Y finalmente, si estás viendo este video en otro lugar que no sea marcoayuso.com, te invito a que visites mi sitio para que veas otros contenidos y otros videos como este para ayudarte a descubrir lo que te apasiona y a convertir esa pasión en un negocio en internet. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.